¡Arriba Callejón con todo! ¡Por el amor! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Qué lindo! Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día ¡Eso! ¡Qué lindo! Yo quisiera que sepas que nunca quise así ¡Qué lindo, Che! ¡Espectacular! Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el son de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, soy mi sueño en la noche, soy la luz de la noche Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí ¡Eso! Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así ¡Bravo! Que mi vida comienza cuando te conocí ¡Eso! ¡Oh, bonito! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dame una fechita! ¡Qué bueno!